La saca y te echa a la playa, no es lo de Semana Santa que los naranjos, y risita, coge las 20 paelleras, las amarra y las entierra en el agua, y acuérdate, a donde las echa, que mañana tienes que ir a por ellas, y cuando salgo, era el lado de la noche, había bajado la marea, la dejé amarrar, tal como me lo digo, la tiré, le puse un palo, y se llega a la cocina, eran las 2 y media de la noche, risita, ¿qué has hecho? Allí está jefe, ya, pues acuéstate, que mañana a las 8, te llamo, para que vaya a recoger las paelleras, y me acuesto en su, allá para abrir el restaurante que era el arroz, y me llama el cocinero, risita, ¿qué? Ve, ve por la paellera, venga, que las 2 de la tarde, ya están aquí, miren, bañador, en la chancla, todo despeinado, porque no me dio tiempo o nada, ponerme la chancla, y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! Había subido la marea y conmigo paella. ¡Eso! Y la encontré, porque estaba, estaba la paellera agarrada, entremecía entre las piedras de chipiona, del faro, y cuando me entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera, y a veces la vende paellera. ¡Eso,ano, te mira, donde llega el agua! ¡Eso! Llegaba el agua, el restaurante, había subido la marea. ¡Eso! ¡Hay que hacer eso! ¡Hay que hacer eso para ahora, con los dos sacos de arroz! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que trae un país! ¡Y ya no trabajé para la cocina! ¡Ya borré sin la cocina!